Me gusta la baby que está allá mirándome Con ojos de quien me quiere comer Quien me quiere comer Y no sé qué voy a hacer con esta puta situación Me gusta la baby que está allá en la disco bailando Me gusta la baby que está allá mirándome Quiero que sepas Quiero vivir mi vida junto a ti Me gusta cantar Que es lo que vivo o lo que escribo No sé la verdad Me gusta como me seduces Dime me provocar Que te vaya a buscar Que te vaya a robar Que te vaya a rodar ¿Qué quieres tomar? Champaña o whisky Nos tomamos una selfie Y la subimos al Insta Dime si estás lista Para vivir una sensación Dentro de mi mansión De mi mansión De mi mansión Yeah Me gusta Como me miras Me encanta Esa sonrisa De niña mala Dime si tienes las alas Ya que eres un ángel Y quiero que subamos al infielo Y bajemos al infierno Te juro que quiero quemarme contigo en mi cama Contigo en mi cama Contigo en mi cama No soy el presidente Pero si eres Mi primera dama Mi primera dama Solo quiero que sepas que me muero por ti Por ti Yo sé que tú no quieres compromiso Compromiso con nada de nadie Ya que sufriste mucho en tu anterior relación Pero juro que nunca te te cruzaré el corazón A ti mi amor Porque te necesito para poder ser yo